que harás mis pasos cuidarás de mí aleluya vamos a adorar vamos a adorar bendiciones a todos bendiciones a todos los hermanos que se conectan damos gracias a dios damos gracias al señor por un día más un día más donde podemos ver su misericordia un día más donde su mano no nos suelta un día más donde podemos experimentar su amor un día más donde sabemos que con él no vendrá no habrá obstáculo que no venzamos en el nombre de cristo jesú tomados de su mano así que yo te invito en esta hora vamos a adorar vamos a adorar al señor en esta mañana vamos a adorar al señor en esta mañana aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios vamos a decirle señor tú eres santo señor tú eres digno señor tú eres hermoso tú eres maravilloso señor mi alma te alaba mi alma te bendice santo 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 aleluya te adoramos jesús te adoramos señor gracias te damos en esta mañana gracias te damos agradecele al señor en esta mañana dile gracias señor por el aire que respiro dile gracias señor por el aire que respiro te adoramos jesús gracias dios gracias señor te adoramos en esta mañana bendecimos tu nombre en esta mañana te damos toda la gloria toda la honra todo el honor a ti señor gracias jesús gracias padre gracias dile santo es el que vive santo es el que reina santo en el pesebre santo en el sepulcro sangre derramada en la cruz señor venimos delante de tu presencia en esta mañana presentando nuestras vidas señor como sacrificio santo y agradable a ti jesús de nazaret te presentamos nuestras vidas en esta mañana te damos gracias señor porque abrimos nuestros ojos señor a un nuevo amanecer donde en ese amanecer tú nos dices señor cuánto nos amas donde hemos podido ver tu misericordia desde que nos levantamos señor gracias porque respiramos gracias por el amor que nos da gracias por el apoyo que nos da gracias porque estás con nosotros dios mío en todo momento en todo tiempo gracias porque tú no cambias gracias porque tú no cambias gracias porque tú eres el mismo aleluya hoy y siempre vamos invítalo espíritu de dios ven espíritu santo ven espíritu santo ven ven en el nombre de cristo que suben de mi amado entró natento 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 nato nato espíritu santo entró nato en nuestras vidas llévate el dolor llévate la desesperanza llévate la falta de este llévate la duda llévate la incredulidad renunciamos en esta mañana renunciamos a todo lo que nos aparta de tu presencia renunciamos en esta mañana toda tristeza en el nombre de cristo que su renunciamos en esta mañana todo dolor renunciamos en esta mañana toda falta de perdón renunciamos en esta mañana todo lo que nos aparta de tu presencia en el nombre de cristo que su aleluya y clamamos por esa sangre para reclamamos por esa sangre señor esa sangre en la cual he puesto mi esperanza, esa sangre en la cual he puesto mi esperanza, clamamos por esa sangre, clamamos por esa sangre, la sangre de Cristo ahora, descontaminando limpiando tu vida limpiando mi vida la sangre de Cristo limpiando allí tu mente, tu consciente, inconsciente subconsciente, la sangre de Cristo limpiando tu cuerpo, la sangre de Cristo limpiando tu corazón la sangre de Cristo limpiando tu espíritu, la sangre de Cristo limpiando tu cuerpo, descontaminando En esta mañana está la sangre del Cordero. La sangre del Cordero está descontaminando en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Comienza a descontaminarte, amado. Comienza a descontaminarte, amada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a descontaminarte en esta mañana. Dile, Señor, toda carga. Comienza a renunciar. Toda carga. Renuncia a la enfermedad. Vamos, comienza a renunciar a la enfermedad. Yo renuncio en el nombre de Jesús a la enfermedad. Yo renuncio a la presión alta. Yo renuncio a la presión baja. Yo renuncio, Señor, a la diabetes. Yo renuncio, Señor, al tormento. Yo renuncio, Señor, al insomnio. Yo renuncio, Señor, al cansancio. Yo renuncio, Señor, al dolor. Vamos, comienza a renunciar. Vamos delante de la presencia de Dios. A despojarnos, como dice su palabra. Despojémonos de todo pecado que nos asedia. Despojémonos. Vamos, despojate. Despojate en el nombre de Jesús de Nazaret. Sacúdete. Como hizo Pablo, que la serpiente lo mordió y se sacudió en el nombre de Jesús de Nazaret. Sacúdete. Sacúdete en esta mañana. Sacúdete de todo veneno. Sacúdete de todo ataque de la serpiente. Sacúdete a la serpiente en el fuego, como hizo Pablo, que sacudió la serpiente en el fuego. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sacúdete, mi hermana. Sacúdete, mi hermana. Vamos, comienza a despojarte de todo, de todo lo que te asedia, de todo pecado que te asedia. Comienza a despojarte. Mi padre, me limpias en esta mañana. Me limpias en esta mañana. Comienza a descontaminarte. Hay una sangre. Hay una sangre que limpia. Hay una sangre que lava. Hay una sangre que levanta. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a descontaminarte. La sangre del Cordero te abraza. Te limpia. Te renueva en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor está aquí. Padre, te pido ángeles de tu trono, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ahora estén entrando a cada casa de tus hijos en esta mañana. Ángeles de tu trono, Padre, de milagros, Señor de fuerzas, Señor de protección, entrando donde está Marta, Janet, Martín, Joris, Karen, Marta, la pastora y su esposo, Agenia, Ninfa, aquí a mi casa. Ángeles ministradores de tu presencia, ángeles ministradores de tu presencia, ángeles ministradores de tu presencia, ángeles ministradores de protección, ángeles trayendo tu presencia, trayendo el cielo aquí a la tierra. Padre, que venga tu reino a cada vida en esta mañana, que venga tu reino a cada vida en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos ahí donde está. Repite conmigo esta oración donde quiera que esté. Si puedes hacerlo, hazlo conmigo y di en esta mañana, Padre. He venido a recibir lo que tienes para mí. He venido a recibir lo que tienes para mí. Lo bueno, lo inesperado, lo por encima, lo que has diseñado, Padre, para mí. Aquí estoy. Abro mis brazos. Abre tus brazos allí si puedes. Dice, Señor, abro mis brazos para que venga lo que tú tienes para mí. Lo que tienes para mí yo lo recibo en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que tienes para mí lo recibo. Abre tus brazos y lo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo recibo todo lo que tienes para mí, Padre. Me pongo tu armadura en esta mañana desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Me cubro con la sangre del cordero desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Y ahora vamos a comenzar a decir, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato todo ataque de las tinieblas en contra de mi vida. Toda retaliación. A todo, Señor, a la venganza, a todo lo que se quiera levantar en contra mía, en contra de este pueblo de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Queda atado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora viene tu Espíritu Santo, Padre, y se entró en nuestras vidas. Déjalo que te llene. Déjalo que te llene en esta mañana. Déjalo que te llene. Él te está llenando. Él te está llenando. Él te está llenando. Iglesia te está llenando. Tu amado ha venido. Tu amado ha venido. Él te está llenando. Ninfa te está llenando. Yanet te está llenando en el nombre de Jesús de Nazaret. Martín te está llenando. Yori te está llenando. Karen te está llenando. Marta, pastora, su esposo, Genia. Mi vida, el Espíritu Santo de Dios te está llenando en esta mañana. Te está llenando. Dile gracias, Padre, porque tú me estás llenando. Tú me estás llenando de tu presencia. Tú me estás llenando de tu poder. Tú me estás llenando. Dile, Señor, gracias, porque tú me estás llenando. Déjalo que te llene. Déjalo que te llene. Te está llenando. Te está llenando. Es su presencia. Es su presencia. Es tu buen pastor. Es mi buen pastor. Él está aquí. Nos está pastoreando en delicados pastos, en aguas de reposo. Entra al reposo de tu padre. Entra al reposo de tu pastor. Deja que él sea tu pastor. No permitas que te pastoree el miedo. No permitas que te pastoree la tristeza. No permitas que te pastoree la muerte, porque tu Dios está vivo. Él reina por los siglos de los siglos. Él es el único que te puede pastorear. Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú conoces la voz de tu pastor y él te conoce a ti. Aleluya. Así que deja que tu pastor en esta hora te pastoree. Mira, él es tu pastor y nada te faltará. Así que todo lo que en esta mañana representa una necesidad en tu vida. El Espíritu de Dios, el buen pastor ha venido a suplirla, ya sea económica, ya sea financiera, ya sea material, ya sea espiritual, cualquiera que sea tu situación. Aquí está el maestro. Aquí está el pastor de pastores y él ha prometido. Nada te faltará. Nada te faltará. Nada me faltará. ¿Qué te está faltando? Salud en esta mañana. ¿Qué te está faltando? Economía. ¿Qué te está faltando? Fe. ¿Qué te está faltando? Amor. Lo que te esté faltando en esta mañana, el rey de reyes y el señor de señores. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Dilo conmigo. Tú eres mi pastor, señor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo tú me vas a pastorar. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre. No temeré mal a alguno. Aunque yo ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, señor, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estás aderezando. Mi hermano, mira, el señor está aderezando delante de ti en presencia de tus angustiadores. Está aderezando mesa. Está aderezando mesa. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y ahora el señor unge tu cabeza con aceite. Padre, te pido ángeles de tu trono que desciendan con aceite fresco para tu pueblo. Y que estén vertiendo el aceite de tu presencia. El ungüento santo sobre tu pueblo en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, señor. Te damos gracias, señor, en esta mañana. Qué linda es la presencia del señor. Qué linda es la presencia del señor. Qué lindo cuando podemos descansar en el señor. Qué lindo cuando el Espíritu Santo nos toca, nos renueva, nos levanta. Amén, amados. Veo mensajes de hermanos que dicen que no me escuchan. Se escuchan. Todos me pueden escuchar. Gloria a Cristo. Abra su micrófono, hermano. Por favor, hable conmigo para asegurarnos de que todo se está escuchando bien. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Todos me pueden escuchar. Sí, se escucha. Pues yo la escucho súper bien. Bendiciones. Bendiciones, Jane Almosa. Bendiciones, bendiciones. Muy bien. Genia, me escucha. ¿Quién más? ¿Quién no me puede escuchar? Porque vi mensajes por ahí de hermanos que decían que no me podían escuchar. Amén, Karen. Muy bien. Bendiciones. Amén. Entonces, creo que nuestra hermana Martita era la que estaba presentando problemas. Muy bien. Muy bien, amados. Pues buenos días a todos una vez más. Bendiciones. Le saluda su hermana en Cristo, Yuley Guitian. ¿Verdad, hermano? Este del Ministerio de Sonido del Pacto. Estamos aquí. Ya comenzó el día lunes. El Señor ha preparado todo un manjar para nosotros en toda esta semana porque Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que te doy la bienvenida. Bendito sea el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida al chat. Aleluya. Y a este tiempo de compartir una palabra de Dios. A este devocional, a este devocional, este proyecto del Espíritu Santo que puso en el corazón de una mujer llamada Pastora Odalis para que el pueblo de Dios se alimente de su palabra y vaya en crecimiento de lunes a viernes. Amén. De lunes a viernes el Señor nos sorprende. De lunes a viernes el Señor nos trae el alimento. De lunes a viernes el Señor nos está ministrando. Y aún el sábado y el domingo, aunque no estemos en estos devocionales, el Señor nos sigue ministrando porque Él es nuestro Padre. Y todo Padre está pendiente del crecimiento, de la alimentación. Aleluya. Y del bienestar de sus hijos. El Señor nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Amén. Por lo que en esta mañana soy portadora de una palabra poderosa que el Señor ha estado hablando a mi espíritu. Y que quiero compartir en esta mañana. Y en esta mañana vamos a hablar de cómo, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te da la capacidad para superar retos. Así que yo sé que yo sé que todos aquí estamos superando retos. Yo estoy superando retos en mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes que están tienen retos en su vida que tienen que superar, ¿verdad? Pero en esta mañana hay una palabra rema para tu vida. En esta mañana el Señor ha venido a alentarnos y a darnos dirección con su palabra. Por lo cual te voy a invitar, buscamos todos allí en la palabra del Señor. Y si alguien lo pudiera poner en el chat, se lo voy a agradecer. Vamos a buscar allí la palabra del Señor en Romanos 8.14. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Romanos 8.14. Amén. Romanos 8.14. Gloria a Dios. Ya lo tienen. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8.14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados. Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, amados. Y el Señor en esta mañana nos quiere llevar al conocimiento y a la profundidad de su palabra para que entendamos que contamos con toda la capacidad mental, física, psicológica e incluso, hermanos, la capacidad de reacción. Y todas estas capacidades se nos han sido entregadas por el Padre. Se nos dio por el Señor. ¿Para qué? Para que podamos asumir y podamos superar en Cristo todos los retos que se nos presentan en nuestro diario vivir y mientras estamos en nuestra vida terrena. Miren, amados, estos retos diarios forman parte de nuestro carácter. Vamos a hablar un poquito de eso. Si la vida no lo estuviera, seríamos personas débiles, acomodadas y estancadas. Hay muchas cosas que en nuestras vidas que Dios permite para llevarnos a profundidades de verdades donde Él sabe que si no hubiese sido por esa aflicción o por esa situación que nos llevó a ese lugar donde Él nos quería tener, no hubiésemos podido lograrlo. ¿Verdad? Por eso, cuando asumimos retos, nos estamos estimulando para llegar más allá de lo que creemos. En la vida tenemos retos. ¿Qué es un reto? Muy bien. Un reto es algo que se nos presenta en nuestras vidas. ¿Verdad? Que nos va a costar esfuerzo. Que nos va a costar lágrimas. Que nos va a costar oración. Que nos va a costar morir el yo. Pero este es algo que vemos prácticamente imposible para nosotros, pero que sí es posible para Dios. Eso es un reto. Es un pedido que nos hacen de algo que es difícil para nosotros humanamente, pero para Dios todas las cosas son posibles. De manera que nos encontramos a un Dios todopoderoso que nos ama, que nos fortalece, que nos impulsa a seguir adelante. Amén. 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 Y le dice que de un varón esforzado y valiente, el señor es contigo. El señor lo estaba llamando a que de un para que Gedeón fuera el líder de Israel y a través de él, el señor dale batallas poderosas. Tanto así que Dios comenzó a lanzarle retos a Gedeón de cómo él iba a derrotar enemigos que le superarían en número, que le superarían en armas, pero jamás podrían ser superados por el Dios que tenía Gedeón y el Dios que usted y yo tenemos. Así que aunque este reto que hoy tienes delante de ti te infunda miedo, yo tengo un reto. Uno no. Yo puedo decir que tengo varios, pero en este momento tengo uno que ya se aproxima en mi vida y puede ser. Es inevitable que pienses o venga el temor a tu vida, pero no lo dejes, no lo dejes hacer habitación en ti, verdad? Es inevitable que cosas vengan a atacarte, a decirte tú no vas a poder, tú no lo vas a superar, vas a fracasar, vas a ser humillado, se van a burlar de ti, verdad? Le tienes miedo a lo desconocido, le tienes miedo a ese reto que tú lo ves y lo miras, verdad? Y solamente con ver lo que implica y representa comienzas a sentirte verdad con temor, pero dice la palabra del señor que el temor es un espíritu que Dios no nos ha dado. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, amados, por lo cual quiero que sepas que podemos decir que hay dos maneras de vivir. Por un lado, queriendo estar sin problemas, a quien no le gustaría estar sin problemas, a mí me gustaría estar sin problemas, pero por otro lado. Por este lado, por este lado de querer estar sin problemas, estaríamos cómodos, seguros y aburridos, o estando al frente de acción o superando obstáculos, creando espacios, solucionando problemas. Esas son las dos maneras que le presento en esta mañana. Una, sin problemas, una vida cómoda o dos, tener una vida llena de acción y superar con Jesús todo obstáculo, verdad? Creando espacios, solucionando problemas. Quiero decirte, los obstáculos te van a llevar al lugar donde nunca pensaste estar. Y un gran hombre de Dios dijo, si quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho, verdad? Y esto nos deja claro de cómo los retos que se nos ponen en nuestra vida con Cristo, con Jesucristo. Aleluya, vamos a poder saltar esos muros, como me decía el Señor en este día. Así que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados. Perdón, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿qué camino debe de tomar el hijo de Dios o la hija de Dios? Te dejo esta reflexión. Quien no asume retos nuevos no obtiene nueva victoria. Asumir riesgos, amados, es algo que refiere fe. Escuchar atentamente la voz del Espíritu Santo que te susurra. Ahora, puedes hacerlo. Para esto naciste. Eres más que vencedora. Eres más que vencedor. Hay una obra esperando por ti. ¿Lo sabías? Hay una obra esperando por ti. Hay un nuevo intento. Hay un ministerio. Todos con un reto grande, pero también con una oportunidad grande de hacer algo significativo. que rompa tus esquemas, que te obligue a dar lo mejor de ti. Incluso aquello que tú no has descubierto en medio de ese reto, lo vas a descubrir. Porque está allí en tu interior. Está esperando el momento oportuno para salir y relucir. El Espíritu Santo, amado y amada del Señor que me escuchas, ha trabajado en ti. Él está trabajando en ti. Y te ha preparado para lo nuevo que ha de llegar. Él es tu guía. Por tanto, activa tu fe. Porque mire, amado, al final la fe es como un músculo que crece cuando se hacen ejercicios. Esa es la fe. La fe es un músculo. Cuando comenzamos a hacer ejercicios, para las mujeres y los hombres que hacen ejercicios, comenzamos desde lo poco hasta lo mucho. ¿Para qué? Para que el músculo que se le está ejercitando vaya creciendo y no se atrofie. Porque todo no se debe de hacer en el mismo día. Entonces, ese ejercicio te va, ¿qué te va haciendo? Cuando te va desarrollando el músculo. Y ya el ejercicio que hacías, quizás hace un mes, ya no te sirve. Porque ya tu músculo pasó por ese proceso, pasó por ese trabajo. Y para el músculo seguir creciendo, necesita, implica otro ejercicio. Así es la fe. Así es la fe. Porque tus decisiones de asumir esos retos harán que tú crezcas en fe y te van a fortalecer. Aunque los resultados del principio, amado, no los veas, sigue adelante con la guía del Señor. Una gran victoria te está esperando. ¿Sabes cuál es la ley de la multiplicación? La ley de la multiplicación es no ver nada. Cuando comenzamos a multiplicar, no vemos nada. Parece que no estamos avanzando. Y se lo voy a probar. Uno por uno es uno. Uno por dos es dos. Uno por tres es tres. Pero a medida que usted va multiplicando, entonces, aunque al principio comenzó a ver que no había multiplicación alguna, o quizás muy poca, a medida que la multiplicación se vaya multiplicando con números más grandes, el resultado va a ser más grande. Así es la fe. Así es la fe. Así que, en esta mañana, Dios te dice, conmigo, conmigo, no hay reto. Ese reto que tú tienes ahora delante de ti, que te hace sentirte vulnerable o quizás atemorizado o atemorizada. Porque no sabes lo que vendrá. Y quizás dices, Señor, mírame, no tengo ni las actitudes para poder ganar este reto. Pero en este día el Señor te dice, no se trata de ti, se trata de mí. Se trata de quién te tiene de la mano. Se trata de quién te guía. Se trata de quién te fortalece. Se trata de quién está contigo. Yo estoy contigo y te voy a ayudar. Y conmigo saltarás ese muro. Conmigo saltarás retos. Conmigo llegarás a lugares donde nunca pensaste llegar. Y esta palabra es para alguien. Tú eres más de lo que tú piensas. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Tal es el pensamiento del hombre. Así es ser. No podemos tener más conceptos de nosotros del que debamos de tener, ¿verdad? No estamos hablando de orgullo. No. El orgullo nos aleja de Dios. La humildad nos acerca a Dios. Porque Él mira de lejos a los altivos. Más se acerca a los humildes. Aquí estamos hablando de lo que Dios puso y depositó dentro de ti. De las capacidades que el Señor te dio. Tú puedes con esa batalla. Y déjame decirte por qué tú puedes. Porque ya Cristo Jesús murió, resucitó y te hizo más que vencedor y más que vencedora. Ese reto tú puedes con Él. Tú puedes con Él porque estás en Cristo. Y porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y esta es la palabra, aleluya, que hoy nos levanta y abrazamos. No hay nada, no hay nada, no hay muro, no hay nada que no puedas vencer en Él. La palabra de Dios dice que todas sus promesas son sí y son amén. ¿Cuál es el reto que hoy te está retando? ¿Qué es lo que hoy te está retando? Algo te está retando en este día. Pero háblale y dile con mi Dios, yo saltaré los muros. Porque Dios increíblemente me ha dotado, me ha dado, me ha equipado de todo lo que yo necesito para yo vencer. Porque me llamo, mi Padre me llama más que vencedor, más que vencedora. Ahí donde tú estás, si puedes cierra tus ojitos, si no puedes vamos a orar. Y todo aquel que me esté escuchando por estos medios, yo te ofrezco a Jesús. Si no conoces a Jesús, te lo ofrezco en esta mañana. Él te ama, Él te va a ayudar a saltar esos muros que no has podido saltar. Porque los has querido saltar solo o sola. Él te abre sus brazos de amor en este día. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo como tu salvador y arrepentirte de tus pecados. Y vas a comenzar la aventura más maravillosa de la mano del Creador, de aquel que te dio la vida, del que te ama, del que tiene poder para sanar tus heridas, para levantarte, para fortalecerse, para fortalecerte, perdón. Para darte un nombre nuevo, para darte nuevas vestiduras, para darte una vida llena de gozo. No una vida sin problemas. No, no será una vida sin problemas. Pero sí será una vida donde Jesús, donde Jesús no te dejará solo. Donde el Creador del universo y de todo lo que ves estará contigo. Cuando necesites la fuerza, te la dará. Si necesitas consuelo, te lo dará. Todo lo que necesites, el Señor estará ahí para ti. Así que en esta mañana, ese es el Jesús que yo te anuncio. El que cambió mi vida. El que cambió mi vida completamente. Aún la recogió en pedazos y la armó de nuevo. Porque Él puede hacer eso y mucho más. Ese es el Jesús que yo te anuncio. El Jesús que yo te estoy ofreciendo en esta mañana. Si en esta mañana quieres aceptar a Jesús como tu salvador, repite conmigo esta oración. Y vamos a decirle. Padre celestial. Vengo delante de ti. Reconociendo que soy pecadora. Reconozco que el pecado me aparta de ti. Ya no quiero seguir viviendo sin ti. Te necesito. Quiero probar tu amor. Quiero probar tu bondad. Quiero caminar contigo de la mano. Y quiero, Señor, vencer todo reto y todo obstáculo contigo. Lávame con tu sangre preciosa. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi único y suficiente salvador. Como el rey y como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ves que es tan sencillo, pero a la misma vez tan profundo. Si hiciste esta oración conmigo, a partir de hoy no caminarás solo ni sola. A partir de hoy el rey de reyes y el señor de señores te va a ayudar a superar todo lo que venga a tu vida. Porque a partir de hoy tienes un padre. A partir de hoy tienes un hermano mayor. A partir de hoy tienes un consolador. Y él te ama. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Recuerda esta palabra. Naciste para vencer y no para ser vencido. Naciste para vencer y no para ser vencido. Porque tu rey y tu señor, amado mío, él es el rey vencedor. Y tú tienes su ADN. Así que en esta mañana voy a orar por todos los que están aquí. Para que Dios Todopoderoso, aleluya, te siga fortaleciendo. Y vas a testificar. Vas a testificar de las grandes victorias que Dios hará en tu vida. Y que está haciendo. Créelo, porque ya él te ha adoptado. Ya él te ha preparado. Ya él te ha equipado. Para que salgas de este reto. Sigas y continúes siendo más que vencedor. No hay reto que venga. Que en Cristo tú no venzas. Porque con Dios saltarás muros. Con tu Dios saltarás muros. Yo con mi Dios saltarás muros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo. Rendido delante de tu presencia. Dándote gracias por esta palabra. Señor, gracias. Porque hoy, Señor, todo desánimo se fue de nuestras vidas. Toda tristeza. Todo yo no puedo. Señor, toda negatividad. Toda palabra que me lleva a lo negativo y no a creer en que tú, Señor, estás conmigo y contigo yo saltaré muros. Todo reto que tu pueblo en esta hora tenga, Señor. Toda imposibilidad, Señor. Todo lo que le diga que no puede. Yo silencio esas voces en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, silencio toda voz que le dice a tu pueblo en esta hora que ellos no van a poder con ese reto. Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Y tu palabra dice que el que se une contigo, uno es con el Señor. Y si tú eres más, tú eres el rey vencedor, tú nos hiciste más que vencedores, Señor. Podemos, podemos porque tenemos a Cristo. Podemos porque tenemos a Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, lleva a tu pueblo al entendimiento de que más allá de sus imposibilidades, hay un Dios todopoderoso que toma en sus manos las imposibilidades y las hace posibles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, cubra a tu pueblo con la sangre del cortero. Que esta palabra retombe en su corazón. Escribamos esta palabra en la tabla de nuestro corazón. Hacemos esta verdad a nuestro cuello, Padre. Y de día y de noche podamos entender que no hay nada que venga en ti que no venzamos. Cubra a tu pueblo con la sangre de Cristo. Y te doy gracias por esta palabra que nos ha bendecido. Nos declaramos en victoria, Señor. Nos declaramos en victoria de tu mano, Jesús. Con tu guianza, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Porque somos tus hijos y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dale estrategias a tu pueblo, Señor. Dale estrategias, Dios. Que ellos puedan, Señor, tomar esas estrategias del cielo, de tu reino, Padre. Para ver esa victoria manifestada en sus vidas muy pronto en el nombre de Cristo Jesús. Oramos y te damos gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra que tanto nos bendice, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, pueblo de Dios. Recuerda, no hay obstáculo que no pueda ser superado en Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue adelante porque aquel que prometió que es fiel también lo hará. Recuerda, nos vemos aquí de lunes a viernes a las 11 de la mañana, horario de Florida. Para juntos compartir una palabra de Dios. Y si este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo. Compártelo para que la palabra de Dios, así como te ha bendecido a ti, bendiga a muchos. Mando un abrazo. Les mando un abrazo en Cristo Jesús y los saludo con ósculo santo. Y será hasta el día de mañana que nos dispondremos a encontrarnos nuevamente con esta cita que tenemos con el Espíritu Santo cada día, de lunes a viernes, por aquí, por el Ministerio Sonido del Pacto. Bendiciones.